hola amigos bienvenidos un día más a dibu clases hoy vamos a aprender a dibujar un indio vamos en primer lugar a hacerle la cabeza vamos a marcar una línea curva así y por aquí le vamos a marcar los mechones de pelo aquí vendrá una cinta y ahora podremos hacer el resto de la cabeza le marcamos por aquí una oreja, por aquí la otra, el flequillo, los ojos, la nariz y la boca ahora vamos a hacerle los adornos de la cinta, vamos a hacer una especie de zig zag así y le vamos a marcar las plumas ya tenemos la cabeza ahora vamos a hacerle el cuello marcamos también la forma y los brazos le hacemos la camiseta de esta forma y terminaremos el pelo por detrás de esta forma le haremos las manos primero la mano izquierda y luego la mano derecha que estará sujetando un hacha le hacemos la forma del hacha y terminamos la camiseta poniéndole unos flecos por último vamos a hacerle unos pantalones de esta forma y lo terminaremos también con unos flecos le ponemos unos zapatos y listo ya tenemos a nuestro indio terminado decidme en los comentarios que os ha parecido este dibujo dadle a like si os ha gustado y no olvidéis suscribiros al canal nos vemos en el próximo vídeo de DibuClases chao 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 Gracias por ver el video.